Hola que tal, bienvenidos a mi canal, este es un nuevo video, vamos a hacer un video acerca de como germinar una semilla de mango Aquí estoy en mi patio y les voy a mostrar, tengo los utensilios, tengo aquí el mango, tengo el cuchillo, tengo una tabla Y aquí tengo las macetas, acá tengo otras que ya las había usado y pues ya vamos a reciclar Ahora, lo primero que tienen que hacer para poder germinar la semilla de mango es sacarle la semilla a su mango Ya se lo comieron, después con el cuchillo van a ver donde está la colita del mango y van a cortar el mango para poder sacar la semilla Este es el proceso que yo hago, he visto otros procesos como que más seguros, pero este es el que generalmente yo hago para poder sacarle la semilla Una vez que ya está así cortado con el mismo cuchillo van a hacer como una abertura y van a empezar a ir abriéndolo con el cuchillo Cuidando de que el cuchillo pues no dañe la semilla Entonces, no sé si se alcance a ver, ahí está la abertura Y vamos a ponerle con el cuchillo, vamos a tratar de abrirlo haciendo movimientos de un lado para el otro Para que las dos capas se separen No pasa mucho si dañaron la semilla, pero pues igual hay que tener cuidado Porque luego la semilla está muy cerca de donde se hace el corte Luego con los dedos van a tratar de separarlo Si está muy duro pues van a tener que cortar de nuevo Tengan mucho cuidado porque pues está muy duro y se pueden lastimar Entonces van a ir pelando con los dedos hasta que saquen la semilla Yo les recomiendo que dejen secar la semilla del mago que se comieron un día o dos En lo que se seca toda el agüita para que quede más fácil de cortar y no esté todo aguado y se vayan a cortar Ya sacamos la semilla Si pueden ver pues muchas personas pues no sabían de esto La semilla tiene un cordón ubilical el cual es este No sé si se alcance a ver Este cordón ubilical pues va a ser el que van a meter en el agua Para que pueda la semilla empezar a germinar Van a agarrar un vasito como este Van a agarrar un vasito como este y le van a poner agua y le van a meter la semilla Cuidando que un pedazo de la semilla sea la mitad o la punta quede descubierto Para que sea como que la parte que respira y que lo demás quede totalmente en el agua Vamos a mostrarle como queda Aquí tengo ya dos semillas Que pues germiné Que puse en un vasito de agua Estas van a decir Oye pero tú las tienes todo cubiertas es que le acabo de echar agua nueva Entonces esto nomás es para el video Ahorita le voy a tirar el agua que queda Y como pueden ver a esta le salió una pequeña patita Es esta Esta es la raíz que va a empezar pues a tomar agua Y todos los nutrientes del agua para que pueda germinar la semilla de mango Y si se alcanza a apreciar la semilla se empieza a poner verde Esto quiere decir que pues está viva Y empieza a tomar forma ¿no? Y se le va a ir empezando a caer la cascarita Lo cual pues nomás se la van quitando No hay problema De hecho es mejor que se la quiten Porque Pues para que si se la quitan Pues van a evitar los hongos y todo eso La pudrición Entonces pues se la van quitando Ya después de tiempo Bueno vuelven a ponerse de este Después como unos 20 días Tal vez un poco más Van a encontrar que su semilla de mango Pues se hinchó Se puso toda verde Y le salió una raíz muy grande como esta Y aparte le salió otras raíces Que están aquí Que pues son las raíces que se alimenta Según tengo entendido Esta raíz es la raíz que le da como estabilidad en la tierra Que le da estabilidad en la tierra Y esta raíz son las que se alimenta del agua Entonces para que lo vayan checando Y pues al momento de plantarla Van a poner esta raíz hacia la tierra Y esto hacia arriba No hay problema Estas aquí se pueden ver que ya van las hojitas saliendo Nada más si tengan mucho cuidado Porque la semilla de mango Si le cae tierra a las hojitas Se pudren Y va a tardar en salir otra rama Entonces traten de no cubrir con tierra O si riegan y se llena de tierra Quitarle con agua el exceso de tierra Que quedó en las hojas Para que no se pudra Y pues ahorita les vamos a mostrar Cómo va a ser este Ahorita les vamos a mostrar Cómo va a quedar plantada Pausa Perfecto Bueno aquí tenemos el vaso Donde lo vamos a plantar Aquí de este lado Tenemos la tierra Tenemos aquí una bolsa con tierra Entonces nada más Pues vamos a Miren esa germinó ahí Pues nada más vamos a Agarrar tantita tierra ¿Verdad? Vamos a hacerle como Pues terminar de De acomodar la tierra Vamos a agarrar la semilla de mango ya germinada Pues le vamos a tratar de hacer un hoyito Este está muy grande Entonces vamos a plantarla de este lado Vamos a hacerle un hoyito para que quede la La raíz Ahí está Ahí quedó Entonces nada más cubrimos con tierra Cubrimos con tierra la parte que Que faltó Lo importante es que la raíz Quede expuesta Ahora Otra situación Si ustedes ven que esto está todavía no muy germinado Que es lo de Las hojitas y todo eso Lo pueden cubrir con tierra Y no pasa nada Pero solo si lo cubren totalmente Si dejan tierra encima Así Se van a pudrir Tienen que cubrirlo con tierra totalmente Para que no pase nada Entonces Pues no sé Esta vez lo voy a dejar así Por cuestiones Del video Para que vean Vamos a poner tierra con mucho cuidado Que tape Y que no más quede la plantita encima Y pues posteriormente Pues nada más regamos Y sería todo Bueno vamos a meterla En el invernadero Sígueme Vente 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 Vamos a ponerla con las otras semillas de mango Vamos a A llenarla Acá Venga va acá Vamos a llenarla de agüita Y pues ya Sería todo amigos Bueno esto sería todo el día de hoy Espero que les haya gustado el video Espero que le den like Suscriban y compartan Y ya saben Si me siguen apoyando Vamos a seguir subiendo videos de tarántulas Pero eso va a ser en un futuro No sé más Si se movió un poquito el video Es porque tengo un camarógrafo nuevo Me está ayudando Es mi primo Entonces este Pues espero que no les moleste Que se mueva tanto la cámara Estamos aprendiendo Y pues hasta luego